Bueno, pues tenemos aquí una nueva partidita Con Linda Sinclair La superviviente yankie Vale, eeeh... Voy a comprar el cinturón izquierdo Pesca para expertos Me lo llevaré Vale Por aquí no hay nada Vamos a ir a apagar eso Nada, me apagar no comer Vamos Quitar cortinas Taza blanca vacía, nada Beber Buenísima El abril de latas me lo voy a poner Un poco más voy a sacar de aquí Sinceramente Mis agrande marrón Vamos a... Valiendo Clavos Y tablón Vale Es lo que tiene la carpintera Vale Vale, me hace falta el destronidador Aunque no lo tengo Vámonos No se ni donde ha salido No se ni donde ha salido, eh Que me vea este solo Ahí está Que me vea le vamos a hacer Algo de puta ha pasado por ahí Vale Vale Tiene reloj Vale Tiene reloj No ha visto No ha visto No ha visto No ha visto Eh... Bueno si Coño mejor este Que estoy tonto Eh... Llave Al llavero Vale Vale Pues tiene que ser alguno de estos Porque estaba aquí en el coche, eh Claro mira si es de este Pero... Nada Gasolina no tiene Lo único que voy a ver en la guantera A ver que tiene Cigarrillos Eh... Coger todo Vale Y en el maletero Nada Vale Vale Ve a ver Ve a ver Vale Una... Mala cocina directamente Me dejo de ahí historias Esto está... Encendido así Triplene... Sintonizar News... Sintonizar Turbo... Sintonizar Nada Vamos a dejar esa por si acaso Vale... A ver en la nevera que hay Vale... Vale... Eh... Quitar cortinas... Carpintería sube... Buenísima... Cuchillo para pan... Nada... Abre latas ya llevo... Hacerla con pasta cruda... Hacerla con pasta cruda... Esa... Vale... A ver... A ver... A ver... Me lo he alimentado. Vale. Quita las cortinas. Vale. Voy a buscar el baño, por si hubiera... Ah bueno, no, si en el baño aquí he estado. Y he buscado, no he buscado en el armario. Claro, es que no tiene armario. Bueno, tiene este. Pero no tiene nada. Vamos. Valiendo, vámonos. A ver, aquí puede que haya una bolsa de basura. Coger. Vale. Sábanas, cinco. Vale. Es que son... Ahí está. Vale. Lo voy a dejar en la célula, pero... No sé qué es. Voy a mirar a ver qué es. Para irme enterando de donde estoy. Esto es como un centro médico, creo. Que coño es esto, tío? Que coño es esto, tío? Tío, no sé. No sé qué es esto, eh? Voy a ir. ¿Pero el grafo? Que siempre me gusta ponerlo. ¿Pero el grafo? Es que no se que es esto. Voy a cerrar por si acaso, pero vamos. No sé si es algún tipo de escuela o de centro médico o que será eso, no lo sé. Este ya que estoy, como está este solo, me lo voy a quitar en medio. Antes de ya no hay con la fórmula que hacéis gambas. Vale. Buenisima. Camiseta. Mi calcetín es... Porque no llevo vendas, si me... Valiendo. No. 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 Ay. Mechero, pila, coger. Voy a ver que hay en el maletero. Emisión a Premium Tech, nada. Vale, es que no se donde estoy eh. Creo que tengo que ir hacia el sur. Sí, hacia el sur tengo que ir. Vale, tengo calor. No tengo toalla, ¿no? No, 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 no. Vestir. Tranquilizante escoger. Botas militares, vestir. Vale, este está muerto también. Reloj digital rojo. Voy a poner estas. Que tienen 100 de 100 además. Vale, voy a hacer una cosa. Estas. Las voy a meter aquí. No, las tengo que tirar. Y los zapatos también. Vale. Tela sucia. Va fuera. Cacerola. Cacerola va a ir fuera. Cuando están ahí, un peso es necesario. Vale. Calcetines. Las carteles. Vale. Bueno, con uno me vale de momento. Vale. Es que es... Es que está aquí diciendo, cógeme. Vale. Vale, vale. Vale. Y ahora es que empecé en otro. Empecé en otro map, no es el mismo? Claro, creo que estaba yo con que era el mismo mapa y no. Vale hombre, ya esta bloqueado, manda cojones, tiene hambre, vale, me voy a apuntar. Vecina, comer todo. Vale. 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 Vale, buenísima. Reloj digital negro. Bueno, ya que de momento nada... Ya que no. A ver si está adentro. Es un caso plonés lo que hay aquí, eh. Esos son dos plantas. Dime que sí. Vale. Vale. No, es una planta yo creo, ¿no? Solamente. Tiene pinta de ser solo una planta. Refresco de naranja. Beber todo. ¡Sí! No. 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 No, no tiene dos plantas, tiene solo una. De hecho, no sé si aquí habrá casas de dos plantas, ¿eh? Si no hay, estoy jodido. A ver, la voy a cerrar. Vale. Las seis y media. No voy a dormir todavía. No voy a dormir todavía, pero nada más, ni de coña. O sea, a ver. Valiendo. Y los empujan, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Coger! No, acoplar el cinturón izquierdo. ¡No! El cinturón... ¡Venga, vale! ¡Ah! El cinturón derecho. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Voy a ir a una casa. Voy a ir a una casa. Me voy a meter en ella. Duermo. no veo dónde está la puerta buenísima cerrar ventana vale, un momento vale, sí, con el shift click valiendo esta tiene dos pisos, creo que me voy a quedar con esta casa, ya está así sin mirar más desbloquear puerta colocar sabana cerramos aquí dentro qué cojones hay, no lo sé es como un pequeñito almacén que me va a venir muy bien me da el hilo por ejemplo ahí vale, ehm bolígrafo, vale ahí va, el bolígrafo me va a venir bien ahora para hacer esto y aquí poner el simbolito de la casa aquí ahí está y esto ahí está joder, macho vale voy a limpiarla uy, qué mal le he hecho eso vale, voy a ir al garaje este viene de puta madre para dejar cosas llave de cruz que lo voy a meter ahí vale vale clavos 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 bolsa de azura aquí herramientas aquí no tengo nada sí, bueno esto tablo vale vale cerrar cortinas cerrar todo nos lavamos vale ehm lavar todo vale en ese momento ahí vamos a incluso cerrar vale ahora como siempre en el de la esquina yo suelo poner todo eso vale comida de perro no me la quedo para tirarla porque no me la voy a comer así de claro vale entonces aquí galletas saladas comer todo comer todo vale gaseosa guisantes lata macarrones mermelada mermelada patatas sardinas chile cereales carne patrón todo eso todo eso todo eso ahí vale taza vacío nunca hay nunca hay nunca hay taza vacío voy a con agua que va a ir a la nevera eso la nevera esto la nevera lo que tenemos bien vale a esto cerrar rutinas cuchillo de cocina bien no tenemos nada y aquí espátula y otro cuchillo que hace un aval te voy a ir galletas que bajan ¡Suscríbete al canal! 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 Tablón. Vale. Aquí no hay nada. Desmontar. Tablones 3. Y clavo 7. Vale, no. Aquí que hay. Guantes. Guitarra eléctrica azul. Wow, que buena chaval. Esos ya los desmontaré. De momento voy a meter las cosas aquí. Eh... Cosenero. Vestir. Y entonces... Va yendo. Vale. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Tengo que... Hacer en la siguiente... Mira, esto lo puedo también desmontar. A ver, mira libro. Aquí lo voy a coger. Hoja de papel fuera. Ah, no. Me hace falta sierra. Bueno, pues ya está. Esa está cerrada. Vale. Vale. Vamos a dejar aquí el libro. Vale. 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 12 con 14 macho. Que es lo que me da 14 aquí. No me jodas. Vale, ya lo miraré. Arrelatas, destornillador, tal Trapo de cocina Voy a dejar el trapo de cocina Voy a dejarlo ahí Vale Bueno, pues lo dejamos aquí Y sabemos que tenemos que empezar A tapar, a hacer barricadas O sea que nada